¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones y cultura. La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a Así es el Día de las Velitas en Medellín, Colombia. El link original estará allá abajo en la descripción, así que sin más nada que decir, empecemos con esto. ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Lauren, bienvenido a mi canal. Estoy muy feliz de hacer este video porque no sé si te vieron el último, pero yo hice un live compartiendo mi experiencia de perder mi trabajo, el trabajo que he tenido por tres años, pero ya fue el momento de hacer cambios en mi vida. Cambios muy buenos ya están por venir y bueno, hoy en este video quiero hablar del Día de las Velitas. Es uno de mis festivos colombianos favoritos, entonces quiero compartir con todos ustedes cómo se celebra acá, porque a mí me gusta, porque es uno de mis favoritos festivos. Y también quiero estar hablando un poquito más en inglés porque eso es una de las cosas que siempre he querido hacer acá en mi canal para servir a la gente que realmente quieren seguir a mis pasos. Otros gringos que quieren conocer Colombia, quieren conocer Medellín y todo eso. Y yo soy un fuente muy bueno para conseguir esa acción. Lo siento, es que se me nombra un ojito. Y con todo lo bueno de Colombia y de Medellín, entonces si no quieren escucharme y hablar en inglés, pueden saltar más adelante. Pero quiero explicar un poquito en inglés. So, thank you to everybody here who is studying English or all the people here who are not in Latin America, who watch me from the States or other places in the world who speak English. I really want to be more attentive to your needs and the kind of information you're looking for. Oye, esta muy cool esta video de informativo. Sí, esta muy cool esta video. Hoy es el día de las pequeñas cantidades. Suena muy raro diciendo en inglés, pero es el día de las bellitas. Así que vamos a salir ahora. Vamos a salir ahorita. Y mostrarles cómo se celebran aquí y por qué es una de mis tradiciones favoritas colombianas. También muchas gracias a todos ustedes por todos los mensajes que me llegaron diciendo... Que estamos preocupándonos por ti, por tu trabajo, situación de trabajo y todo eso. Muchísimas, muchísimas gracias por tu preocupación. Ok, creo que esta es una de las cosas más bonitas que nos traen las redes sociales. Y es la comunidad que vas creando con el paso del tiempo. A veces crees que es como que bueno, ok, sí, me vieron. Pero cuando te llegan mensajes como en Instagram y comentan cosas que dijiste en un video. O algo, no sé, algo que mencionabas en un comentario. Algo que te da como que esa referencia es como wow, sí me prestan atención. O sea, sí hay personas que realmente me escuchan. Y eso se valora muchísimo. Me hace muy feliz ver que yo tengo una gente que ni siquiera conozco personalmente que se preocupan por mí. Entonces, muchísimas gracias mi gente. Lo estoy diciendo. Estoy recibiendo muy buenas vibras y yo estoy trabajando en algo que va a salir súper, súper bueno. Una oportunidad de trabajo por la cual yo tengo mucha pasión. Y estoy muy emocionada. No sé cuánto tiempo tenga este video, pero... Bueno, más adelante de compartirlo con ustedes. Porque está como en conjunto con la misión que tengo acá en YouTube de la gringa latina. So, yes. Vamos ahora a los parques donde se celebra el día de las bolitas. ¡Vamos pues! ¡Vamos! Y a los parques fuera donde se celebra el día de las bolitas. También me di cuenta que no es el momento ideal para grabar porque está oscuro afuera. Y solo se va a prender las bolitas. Pero es por eso que es tan bonito, ¿no? ¡Es hermoso! ¡No importa! ¡Vamos! 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 Así que va a ser como esto, básicamente para el... Estoy jodiendo. Así que así va a ser el resto del video. No, no, no. Mentira. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estoy grabando otro video. ¡Como! ¡Claro! ¡Qué lindo! Para mostrar a todos. ¡Hola! Me voy a los parques para mirar las bolitas. ¡Chao! So, really quick. I just want to show you guys speaking in English here. Los países son como... ¡Badasses! Con sus luces. Los países son perracos con los alumbrados. Porque así son todos los barrios. It's like... The same as the state. Pero es Navidad. En ese aspecto. Sí, creo que sí es Navidad. Por aquí... Por aquí... Por ahí... No, no. Se les sale el acentico colombiano. Me gusta. Que no hay nadie porque está cerrado el parque. Así que vamos al primer parque a ver qué hay. A ver, quiero. Bueno, gente. Ya llegamos al primer parque. Quiero mostrarles. Ya estamos entrando en el parque. Vean que hay alumbrados por todos lados. Así es. Qué bello. Así son los parques de Medellín. Todos. Con alumbrados. ¡Maravillosa! Gente viene con familia tomando fotos con sus perros. Y este es chiquito. Va a pasar el día. Hay parques mucho más grandes. Y vean a la gente prendiendo las telas. ¡Ay, qué lindo! ¡Yo quiero! ¡Epa! Por ahí... Yo debería hacerlo este año. No sé cómo funciona, pero lo voy a hacer. Mira, mi gente, eso es lo que a mí me gusta más de este festivo es que mañana todo se va a derretir y va a ser muy colorido toda la ciudad. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! ¡Qué linda! Mi gente, aunque yo no soy de acá, lo que este festivo significa para mí es que yo veo la gente uniéndose en familia. Y aunque mi familia no está acá, lleva todo ese sentido de estar juntos, estar agradecidos porque estamos bendecidos. Dejar, bueno, dejar atrás todo del año, de lo malo que pasó en el año y empezar Navidad. Y terminar el año con corazones llenos de felicidad y amor. Y eso es lo que significa para mí este día que es el inicio realmente de Navidad acá en Colombia. Porque la diferencia entre Colombia y los Estados Unidos para la Navidad, yo diría, es que en Colombia es muy religioso. Así que, bueno, técnicamente el día festivo de la Inmaculada Concepción es el 8, pero se celebra hoy porque, bueno, es lunes y es como puente. Pero yo diría que en los Estados Unidos no es tan religioso porque, como tenemos mucha diversidad, hay gente de diferentes países que celebran diferentes festivos. Es menos religiosos y es un poco más material, se centra más en los regalos y los descuentos y todo eso. Por eso me encanta la celebración de Navidad aquí en Colombia. Obviamente en el día de Navidad quieres estar con tu familia y tu familia, pero la temporada navideña acá en Colombia, no sé, te hace sentir súper... Sí, creo que es muy caliente interior. Yo me encanta la manera que los colombianos, no sé, vienen juntos y son muy orientados a la familia. Son muy orientados a la familia. Así que sí, me encanta, me encanta este día. De pronto me atrevo a preguntar a alguien qué significa este día para ellos. ¿Qué son los que van a ser mis víctimas? ¿Y qué hacen en este día? Pues lo principal es prender las velas, estar en familia, comer Y aquí es muy importante la familia y las velas ¿Y las velas? Prender las velas ¿Cuáles velas te gustan? ¿Qué color es tu favorito? Las velas que no son tan delgaditas porque se acaban rápido ¿Cómo? ¿Cuáles? Aquí están los faroles En los faroles, sí, a mí me encantan los faroles A ver, ¿no? Están lindos Es por colores A mí me tiene un significado Realmente, digamos, mañana es el día de la Virgen Mañana es el día de la Concepción Sí ¿Qué significa, digamos, la celebración Previa La iluminación que se le hizo a la Virgen María Claro Y es una forma como de De rendirle un homenaje a ella que es parte de la Navidad Sí Entonces hoy se hace esa iluminación que es la conexión con Se dice que la Virgen por Que prenda velitas casa La Virgen la acompaña a uno a cuidar Ah, ok, ok, ok Eso es como el significado de las velitas Ajá Pero tiene un significado personal, ¿no? Es un momento de familia Ajá Desde el Parque Laureles y todo se utiliza mucho los parques Ya Estuvimos platicando lo de los cambios de este año con el COVID y todo eso Pero no se pare de los colombianos de celebrar este día Por el COVID Simplemente tenemos que mantener un poco más de la distancia Porque a mí me recuerda el último año los parques estaban llenísimos El B dice que ustedes en Bogotá, ¿cierto? En Bogotá Y que allá Es tan frío Es tan frío No somos tan amigables Sí Cambio aquí la cultura para ser de la familia Ok, no sabía que nada Ah, sí El clima está perfecto para este día Está perfecto Pero de pronto en Bogotá no En Bogotá frío Es un muy buen punto Está lluviendo Y aquí todos somos amigos de todos Nos compartimos Sí Y hay que compartir Un dato entre todos lo hacemos El país es muy abierto Yo iba a decir como de familia Sí Porque así me tratan a mí Y aunque yo no soy de acá Siempre me siento como tengo familia Aquí me encuentro con dos más Que me van a hacer la pregunta ¿Qué significa este día para ellos? ¿Ustedes son familia? Hermanos Hermanos, ok ¿Y dónde está el resto de la familia? En Bogotá Ah, en Bogotá, ok Y viven acá ustedes dos Correcto ¿Y qué significa este día para ustedes? ¿Qué montón de velitas? Un momento de unirnos con mi hermano De compartir De vivir como con la tradición en cierta parte La tradición de... De la vela, sí O sea, la tradición es normalmente Recordar a los seres Que ya no están Ok Y normalmente se pide como un deseo Pero si vamos al origen De las velas en general Es un tema religioso De la Inmaculada Concepción Ok Bueno, esa última parte De los que ya no están con nosotros No sabían Es como que se debe recordar Sí, eso es muy bonito Creo que cada vez Bueno, pues nuestra familia también era de todos los años O eso, ¿cómo fue? De todos los años hacer esta actividad Prender las velitas De combatir Hasta que se apaguen Me encanta Él mencionó algo muy interesante Que este festivo Me recuerda mucho del Día de los Muertos Eso Yo me fui a México hace dos años Para el Día de los Muertos Y también es lo mismo Y lo prenden En los cementerios Y todo eso Para recordar Los que ya no están con nosotros Igual La Inmaculada es como todo Un festival Como todo un torno A los Muertos Sí Es mucho más de velitas Mucho más que velitas, perdón Pensé que era una vela por persona Pero los aquellos de los muchachos Tenían muchas Y ella también Creo que la debería Debería Te digo También por aquí Se escuchaban los Juegos Artificiales Toda una celebración ¡Ulala! Fotos Bueno, mi gente Un amigo me invitó a celebrar el día En la casa de su familia Super queridos Los paisas son así Así que Vamos por otro lado ahora I'm just gonna say this Really quick in English But like Paisas are super And when I say queridos What I really want to say Is just like So, so, so nice Like They Don't like to see foreigners Just like Celebrating things by themselves Because they're just like Come on Like They're people that just Extend a hand to you And Want you to be part of Their celebration So it's just It's so sweet And it's so characteristic Of paisas That I'm glad that this happened To show you guys That like This stuff happens all the time It just They're just super nice Like that I don't know I don't know Mira donde llegué Las casas Las casas Son todo jodis Los paisas Paisas know how to do Christmas lights That's about the only thing That's like super similar To the States Is the Christmas lights Everywhere If there was snow I'd also be really happy But just for Christmas day Y mira por allá chicos Todo ese edificio Ay dios mío Oh, que lindo Wow Wow, ok Que lindo Para que no salgas Pues Tiene vergüenza ¿Tiene vergüenza? ¿Está jodiendo? Bonoeros Chicos It's like a ball of bread And Natilla It's like flan Kind of Tiene vergüenza Tiene vergüenza Tiene vergüenza Yabó, ñabó ¿Qué cosa? ¿Y el baño? ¿El baño? ¿Qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira esto Todas las tecoras tienen en agua Hasta el baño, chicos Bueno, esta es una casa tradicional colombiana Con la natilla Y los boruelos Panuelas Muy tradicional prender estas mariposas Las metes ahí y las dejas un ratito Ok Listo Ya quiero Así Sí, las dejas ahí un ratito Wuuu Ok Ok ¿Tienes otro para mí? Un poco Ah, ok Gracias ¿Quieres una de estas? ¿Hagamos dos o tres? Ok, ok De tres Sí, aquí Eso Ok, ya No dejame que me con un goso de esas No, fue muy divertido la verdad ¿Qué tal? Esos son los globos Sí Ay, qué lindos ¿Verdad? Bueno chicos, ya llegué a la casa A las 12 de la noche Pero así son los globos Qué rápido pasaste Durante la temporada de navidad Rumean hasta tarde Bueno, este año como hasta las 12 solamente Muchísimas gracias a todos por mirar este video Me alegra un montón poder mostrar al mundo una tradición súper bella de Colombia Y siempre mostrar los lados bonitos de este país tan increíble De eso se trata mi canal, entonces El próximo año quiero cubrir el... quiero hacer un video de la albora Porque este año no me daba, esa noche no podía, estaba ocupada Pero eso es otra tradición navideña Espero de verdad que con este video para los que no viven en Medellín Que se hayan animado un poquito de visitar Medellín durante la temporada de navidad No lo he pensado De verdad, esta ciudad tiene un lugar muy especial en mi corazón Tiene una personalidad contagiosa No sé si sea la gente o los parches o lo que sea, no sé Pero me encanta, me encanta todo de acá de Medellín Es muy fácil sentirse bendecido aquí, viviendo aquí Si tienes la oportunidad de venir a Medellín Definitivamente venir en diciembre Es una de las primeras dos veces para venir a Medellín La otra es para la Feria de los Sonores Pero en diciembre, en Medellín, en Colombia Es tan magico y hermoso Y realmente espero que más gente que ven a mi canal ahora Que hablan inglés Para venir a ver todo aquí en Medellín Que es tan increíble Y la razón por la que digo, ¿sabes? Muchas gracias a todos por ver Muchas gracias a todos ustedes por ver Espero que durante este mes de diciembre Que se disfruten un montón de familia Que celebran a lo máximo Con muchas sonrisas y mucho amor Y espero que durante este mes de diciembre Que ustedes estén disfrutando Con las familias y sus amigos Y simplemente felices Estamos casi terminados con este año 2020 Mi nombre es Lauren Y yo soy La Gringa Nos vemos en el próximo 5 Besos La Gringa, ¿qué habla con el mundo? ¿Qué habla de español con el centro colombiano? La verdad sí, yo la he escuchado a ustedes también Y pues nada, esto es todo por el video de hoy De verdad me gustó muchísimo Estuvo muy genial Fue algo completamente diferente Y creo que juntos aprendemos cosas nuevas Y nos antojamos de viajar, obviamente Y pues nada, esto es todo por el video de hoy En verdad espero te haya gustado No olvides darle like y suscribirte Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!